La señora juez hizo lugar a la formalización solicitada por la Fiscalía y el imputado fue formalizado por un delito de violencia doméstica, reiterados delitos de desacato, reiterados delitos de atentado violento al pudor y un delito de privación de libertad. La Fiscalía solicitó como medida cautelar 180 días a los efectos de poder terminar de recepcionar la prueba y preparar la acusación para ir a juicio. ¿En ningún momento de la indagatoria él le mostró arrepentimiento ni admisión de los hechos? No, no. Tanto en sede de Fiscalía como acá en el juzgado, él se mantiene, niega absolutamente todos los hechos. ¿Las pericias que han arrojado, doctora? Las pericias respecto de las víctimas, que obviamente existió un abuso prolongado en el tiempo, un abuso psicológico, emocional, además un abuso sexual por parte del padre de estos siete menores hijos. La señora que durante años padeció esta violencia doméstica está en un hogar de máxima seguridad. Hace seis meses cuando en realidad estos hogares tienen aproximadamente un tiempo de 30 días, un poquito más para que la víctima pueda ser protegida. En este caso ya lleva más de seis meses que está ella privada de libertad, sin poder ver a sus hijos, sin poder salir. Está siendo sostenida porque además corre riesgo de su vida. Y bueno, también sus hijos porque ya era como la cuarta o quinta vez que se los trasladaba de hogar de Hinau a otro hogar de Hinau porque el señor se las ingeniaba para averiguar dónde estaban y acercarse a las mismas. ¿Qué imperaba acá el miedo, doctora, para no denunciar, para no accionar, para no revelarse frente a la situación? Sí, en la víctima imperaba el miedo y en las niñas también. El señor las había amenazado durante, bueno, a la víctima desde que tenía 14 años cuando empezó la relación con el abusador, con el imputado, y las niñas también porque él las amenazaba. Le decía que donde encontrar a la madre la iba a matar. Y bueno, y a la señora lo mismo.